Hola amigos de Conociendo Más MX, yo soy Diana Banda y el día de hoy me encuentro con el director Daniel Salinas de la obra No Debí Enamorarme. Cuéntanos, hoy fue el estreno de su proyecto, la verdad fue una obra que nos gustó mucho, muy actual. Por favor cuéntanos un poquito tu punto de vista, cómo llegó esta obra a tus manos, cómo decidiste abordarla. Pues primero que nada muchísimas gracias por acompañarnos en este estreno de Primera Llamada. La verdad es que cada estreno para nosotros es un logro, esta es nuestra obra número 29, lo cual estamos celebrando muchísimo porque se dice fácil, parece un número fácil, pero es un gran logro para nosotros. Y bueno, esta obra viene de la necesidad de hablar un poquito de lo que creo que muchas personas hemos experimentado, el no sentirnos como dentro de un parámetro estético correcto, o el que nos dicen de pronto que es, ¿y qué pasa cuando de pronto encuentras a una persona con quien tienes la cara, con quien te vas relacionando, y dices, es que aquí hay algo y pasa, pero sin embargo los prejuicios, o a veces dónde ponemos el valor, si en lo físico o en las emociones, qué es lo que puede más, ¿no? Entonces, sí creo que es un tema del que de pronto muchos nos podemos identificar, es un tema bastante universal donde hombres y mujeres nos hemos visto, y creo que de ahí viene algo que tenemos en la compañía, es que cada tema que tratamos, siempre tratamos de hacerlo de una forma que sea amigable con el público, que a través de la risa vaya llegando el mensaje, y que cuando menos te lo superes digas, ¡ay! me llegó el trancazo, o algo pasó, ¿en qué momento pasó? Porque yo me estaba riendo y me lo estaba pasando de una forma como muy entretenida, muy ligera, y de pronto, ¡pum! llegó a este mensaje que creo que sí llega a conmover a muchísimas personas. Entonces, estamos muy felices con este estreno, estamos muy felices con el resultado que estamos teniendo con la obra, y pues esperemos que sea una temporada muy exitosa. Les deseo mucho éxito, la verdad, yo vi la obra, es muy buena, la historia te lo plantea de una forma muy creativa, y te la pasas divirtiéndote, y como dijo, ni te das cuenta del mensaje, pero ya lo viste todo. Y yo creo que todos nos hemos podido sentir identificados cuando veíamos la obra, podíamos ser esa mía que dijimos, ¡no, no vuelvas con él! La verdad, me gustó mucho, y muchas felicidades. Muchísimas gracias. Por favor, díos en dónde podemos encontrar, dónde la podemos ver, qué días y los horarios. Bueno, estamos en el CCB, que está ubicado en Colima 267, en la Colonia Roma, está muy cerca de Metro Budurango, muy cerca de Metro Insurgentes, o sea que está muy bien ubicado. Nosotros estamos aquí con funciones de jueves a domingo, tenemos en este momento 7 obras en cartelera, y algo que hacemos nosotros es que nuestras obras van cambiando de días, porque a veces teníamos personas que decían, es que yo quiero ver esta obra, pero solo está en jueves, o solo está en fin de semana, y yo solo puedo el jueves, o yo solo puedo entre la semana, o yo solamente puedo el fin de semana, y lo que hacemos es que las vamos cambiando de días, adaptándonos a lo que el público nos está pidiendo. Entonces, para que se enteren de la cartelera siempre actualizada, la pueden encontrar en nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba primera llamada, con doble A al final, ahí se van a dar cuenta de promociones, la cartelera, todas las obras que tenemos, y estoy seguro que en cada una de estas obras se la van a pasar muy bien, se van a divertir muchísimo, y a veces les va a llegar una que otra pedrada, entonces, pues vengan a divertirse al teatro, de verdad, van a vivir una gran experiencia. Así que ya saben amigos, por favor no olviden visitar las redes sociales, las que nos acaban de mencionar, y no olviden también visitar Conociendo Más MX. Hasta luego. Muchas gracias.